Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy honrada de estar participando de este evento, el Mundial de Manualidades, desde la página de Foscucha Grandia. Agradecimiento a Daniela. Estamos en el equipo argentino, formando parte de este evento, con cuatro profesores espectaculares. No hablo por mí, hablo por ellos. Pasó recién Tincho Aramayo, genialidad total, nos enseñó ese duende dormilón. En este momento me toca la oportunidad a mí. Mi nombre es Mónica Andrés Curto, soy de Córdoba, Argentina. Estoy en este grupo representando a la Argentina, junto con la profe Fabiana Salvatierra, que viene después, Tincho, que ya estuvo, y el cierre broche de oro de la profe Cariván. Así que les agradezco a todos. ¡Ay, Fabi Cotognini! Ya se están conectando mis azulinitas de mi grupo. Mi página se llama La Azulina Muñeco Soft. A ver si la puedo bajar. Ahí tienen las redes, para las chicas que no me conocen. El Facebook es La Azulina Muñeco Soft. En Instagram es la.azulina.cba. Es Córdoba. ¡Hola, profe Cari! ¡Gracias! ¿Cómo están todas? Carina Altamiranda. Bienvenida. María Enucar. Ingrid. Lara Prado. Ingrid. Dani García Gallardo. Bienvenida. Gracias, Dani, por estar ahí, por la invitación. Muchas gracias. Esperemos que se sume más gente. Nuestro proyecto. Ahí la tenemos. Es nuestra osita mielera. Ahí saludan. A ver si puedo de este lado verlas. Así no tengo que estar moviendo ahí. Capaz que sí. Vamos a ver. Mi hijo me puso una cosa para que me ayude, pero vamos a ver si puedo. Vamos a ver. Acá estoy. Me estoy viendo. Así que, bueno. Voy a ver si de acá también las puedo leer. Vamos a bajar el volumen. Saludan. A ver si puedo de este lado verlas. Vamos a bajar el volumen. Ahí está en volumen cero. Estamos. Ingrid Lara Prado. Te estoy viendo acá también. Cristina Villa Vijarano. Buenas tardes. Dios las bendiga. Saludos de Venezuela. Muy hermoso día de las madres. Tengan todas. En nuestro país no se festeja aún, pero en muchos países sí. Así que, a todos los países que se celebra el día de la madre, un beso enorme a todas las mamás. A las que no son mamás, pero son tías cariñosas, que también cuidan a sus sobrinos. También son sus mamis. Así que, Cristina Vijarano, me manda corazones. Gladys Ceci, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gladys? Acá les veo un poco más retardados los comentarios. Bueno, vamos a empezar a compartir la dinámica de este evento. Esto es de acuerdo a lo que pongamos las profes como objetivos y de acuerdo a la gente que nos esté mirando. Va a ser la cantidad de compartidos que vamos a pedir y para dar los moldes, que va a ser de esta osita mielera. Ustedes, mientras tanto, vayan compartiendo y me van tirando los compartidos. Y vamos a hablar, Ingrid está a full, a full con la computadora. Ya la veo de acá, con su conejito, Karina Altamiranda, que dice Argentina. Bueno, nuestra osita mielera es un utilitario. A ver si la podemos poner más al frente. Después la retiramos para que yo les explique el trabajo. Ella es la osita mielera. ¿Por qué es mielera? Porque tiene su tul, que yo lo pongo sobre su cara. Puede ser una osita que se va a cazar también, ¿no? Para que las abejitas no le apiquen. Y si no, recogemos su tul, enrollamos y lo pasamos por debajo de las orejitas y queda ahí. Esta es nuestra osita mielera. Este es el utilitario. Este es un alcancía. Es un panal que está convertido en alcancía. También lo vamos a aprender a hacer hoy. A la osita y al panal. Y a su ropa. Raúl, bueno. Hola, profe Raúl. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos y por apoyar al equipo argentino. Gracias por estar ahí. Los dos muñecos que están atrás son de mi grupo. De mis clases online que voy a empezar a dar en junio. Es un avanzado de muñequería. Así que los que se quieren anotar van a la página. Ya vamos a hacer un poco de dinámica de grupo. Se llama la primera etapa. Se llama la primera planificación de este curso. La primera etapa es ellos dos. La brujita y el mago. Y se llama Fantasía. Rebeca Baten. Hermoso proyecto. Qué linda. Compartan. Mariana Torres. Bienvenida. Jaqueline Sánchez. Profe Jaqueline desde Ecuador. Yo me anoto. Dice el Ingrid. Ya estás. Ingrid. ¿Te querés anotar el curso? Bueno. Perfecto. Te anoto Ingrid al curso. A la primera etapa. Es. Bueno. Los moldes que ustedes van a recibir. Les voy a explicar. Si llegamos al objetivo. Y si no vamos a rifar. Ya vamos a ver. De acuerdo a los compartidos. Son. Los moldes son. El cuerpo de la osita. Viene en un molde. Las piernas. Los brazos. La cara. Las dimensiones de la cara. Sombrero. Vestido. Etcétera. Yo. Mientras tanto. Les voy a ir explicando. De las piezas del cuerpo. Yo ya la tengo avanzado. Porque. Yo sé que. El tiempo es tirano. Y la profemonia. Es muy lenta. Bueno. Ustedes van a tener un cuerpo. Lo vamos. En poliamida. Polilicra. Algodón licrado. La icra de algodón. Lo que ustedes quieran usar. Tiene que ser una tela. Si tiene doble rebote. Mejor. Y si no. Con un rebote. Que vaya hacia los costados. El molde. Está calculado. Para una tela. Que tenga rebote. Hacia los costados. Como les vuelvo a repetir. Puede ser polilicra. Poliamida. Algodón licrado. Sandra. Abelaez Ocampo. Buenas tardes. Desde Colombia. Un beso grande. Desde Colombia. María Luquer. María Luquer. Qué lindo. Surprendedor. Profe. Ah. Bueno. Ahí se los muestro. Es la osita también. Y acá. Tiene un moñito. Tiene la nariz en porcelana fría. En honor a la. O sea. Haciendo juego con la osita. Este. No sé. Estoy copada con los osos. Sigo haciendo osos. No sé por qué. Bueno. Ahora. Después de rellenar el cuerpo. Yo qué le puse. Para que se mantenga parada. Pueden ser dos cosas. O le ponen piedritas. En la base. Dentro de una bolsa. Arena. Y si no le quieren poner nada. La otra opción. Es una varilla. Una base. Aquí abajo hacen un agujerito. Agujerean la base. Que yo la tengo allá al costado. Que después lo vamos a armar sobre la base. Y. Van a poner ahí el palito. Rellenan. Lo hacen pasar. Perforan la base. Y pegan con cola. Y ahí va a quedar el cuerpo bien sujeto. Yo voy a trabajar en este caso. Con alambre. Mi alambre. Es un alambre forrado. Ustedes si no tienen. Puede ser de 16. El alambre puede ser de 16 de diámetro. Muy bien. La explicación. Excelente. Jacqueline. Éxitos. Muchas gracias. Tenemos un evento la semana que viene. Con la profe Jacqueline. En la ternurita Jacqueline. Mi página es la Azulina Múnico Soft. En Facebook. Así que. En cualquier momento. Estén atentos. Porque les voy a mandar que me vayan a poner un me gusta. Y vamos a hacer una dinámica de grupo para el tema de los moldes. Yo tomé un alambre. Ya les mido cuánto mide mi alambre. Mi alambre mide 63 centímetros. Hice un doblez en la punta. Tomo el largo del cuerpo. Lo voy a doblar. Y voy a hacer en la otra punta con una pinza de estas puntas redondeadas. Voy a girar. ¿Por qué? Porque voy a introducir alambre doble. ¿Por qué? Porque mi cabeza es muy pesada. Y si le pongo alambre simple. Puede ser que se me desbarate todo el trabajo. Entonces. ¿Qué hago? Este alambre que lo doble a la mitad. Enrollo. Lo enrollo un poco. En la mitad. Dejo abiertas las patitas. Y la voy a introducir dentro del cuerpo. ¿Hasta ahí vamos bien? Me pregunta. Jetsi. Llegando y compartiendo. Gracias, profe Jetsi. Otra profesora de México. Es mexicana como ustedes, chicas. Regale arte Jetsi. Vean su página. Es precioso todo lo que hace la profe Jetsi también. Trabaja varias técnicas. Ahí introduje mi alambre. Y voy a rellenar lo que me queda de cuerpo. Lo voy a terminar de rellenar. Envolviendo alrededor del alambre. Para que quede bien centrado. Entonces voy a rellenar lo que sería el cuello. De mi oso. Ella tiene un cuellito bastante largo. Porque tiene vestido. Y las muñecas tienen que tener cuello. Porque si no es como que la cabeza está pegada a los hombros. Y no queda muy bonito a la vista después. Rellenamos bien el cuello. Yo acá tengo. A ver, las voy a leer un ratito más. Las de acá se me quedaron clavadas, les digo. Bueno. Qué poca gente. ¿Qué pasa con todos ustedes? Nosotros estamos acostumbrados a un poco más de gente. ¿Qué pasa? Fofucholandia. Vamos, Fofucholandia. O sea, inviten a gente, las chicas de ahí. No les interesa la muñequería. O a lo mejor. Les digo que una vez que entramos al mundo de la muñequería. No salimos, ¿eh? No salimos. Les digo. Enganchan. Y se convierte en pasión. Vamos a enhebrar una aguja. Yo la tengo con cuatro hebras. Puede ser con hilo de. Yo tengo hilo común. Que es el de máquina. Y pongo hebra de cuatro. ¿Ven? Cuatro. Cuatro hilitos. Y si no. Las que están acostumbradas a trabajar con hilo de llino de pespunte. También lo puede hacer. Voy a hacer una bastilla envolvente. Acá vamos a compartir. Hola Viviana Llorente. ¿Cómo estás? Compartiendo. Dice Fabi. Sí, que se sumen un poquito más de chicas estaría bueno para que la dinámica sea bonita y puedan quedarse con los moldes. ¿Alguien que se va en gusano? A Jetsi. Ay, estas mis compañeras son increíbles. Agradecidas mil con ellas. Y con mis azulinitas, por supuesto. El grupo de las azulinitas son de fierro. Bueno, participando en México. Sé que mañana es el Día de la Madre en México. Así que espero que tengan un excelente día todas. Y ahí ven, tengo el cuello. Está armadito, gordito. Pero a la vez, se llama soft porque es suave. O sea, está relleno pero no a tope. Para que sea una cosa suave. Ahí es donde yo voy a rematar. Y voy de paso agarrando mis dos alambritos que están ahí. Agarro uno, me voy para el otro lado. Y agarro la otra parte del alambre. Voy acá, cierro. Remato y cierro. Siempre agarrando, traten de cada lazada que den, van con el alambre. Acá introduzco mi aguja por cualquier parte. Salgo y corto hilo. Y esto, estiro y el hilo desaparece. Entonces ustedes agarran y tienen toda la pieza armada. Esta la vamos a reservar. Y vamos a ir con las manos, con los brazos, perdón. Brazos y piernas. Brazos y piernas. Ahí sí a prestar atención con el faccionado. No tanto de los brazos, porque los bracitos de esta osita, no tiene nombre mi osita. Así que después le vamos a poner un nombre. Cari, te voy a mirar esta vez, no te voy a dejar pasar. Bueno, estas son las dos piernas, dos brazos, dos orejas, un labio inferior. La pieza del labio inferior, esta cosida doble, perdón. Vamos a dar vuelta y vamos a reservar, ya la vamos a rellenar. Y vamos a realizar, dar vuelta las piezas de los brazos y de las piernas. En este momento vamos a rellenar lo que es una pierna. Entonces la pierna, como la trabajé yo, cosí todo, todo alrededor, dejando solamente una abertura en uno de los costados. La pieza es así, derecha. Ustedes van a ver una pieza derecha como si fuese una panty nuestra. Van a encontrar unos piquetitos donde van a ir acá unas pequeñas pinzas. Después que hacen, unen hasta aquí, juntan las pinzas y después terminan, después que unieron las pinzas, terminan de unir el resto. Dejando una abertura alrededor de un centímetro y medio aquí al costado o dos para introducir el relleno. Tomamos nuestro palo rellenador, que ustedes ya saben que yo utilizo un palo de comida china, que le hice una muesca en B. Entonces eso me ayuda a rellenar los muñecos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a rellenar esta pierna? Presten atención acá. Yo no voy a ir poniendo pelotita, pelotita, pelotita. Primero voy a rellenar lo que sería la parte de el, esta parte del pie. Entonces tomamos una, calculamos el vellón, tomamos una porción de vellón y por ese huequito que les dije vamos a empezar a introducirlo. Y con el palo de rellenador vamos a ir, por eso no me gustan las uñas ni media larga a mí, porque enseguida engancha la tela. Esta tela es muy delicada y se engancha. A ver, se corren los comentarios. Hola profe Cariván, ¿cómo estás? Gracias a todas por estar ahí, gracias por compartir, se va sumando más gente, qué lindo. Estamos rellenando la pierna de nuestra osa mielera que está ahí atrás. Y los otros muñecos son de un curso que tengo online. Tengo aulas virtuales también, pero tengo, ahora lanzamos en junio el curso online. ¿Ven que rellené lo que es el pie? Bueno, ahora después que rellené el pie voy a tomar porción larga de relleno. Y de a poco, sin bolita no, en pelotitas no, sino voy introduciendo así la porción larga. Ahora, cuando ven que se corta, voy como uniendo y voy empujando. Si puedo con la mano, con la mano, si no con el palo rellenado. Hasta ahí voy. Giovanna Zurita, hola Giovanna. Ingrid está full con la computadora, mi cielo. Ahí con la conejita, la estoy mirando. Acá me pasan rápido los comentarios acá al lado. Acá quedaron duros. Así que bueno, vamos a rellenando ahí, calculando que sea más o menos como la otra pierna. Que yo ya la tengo rellenada y faccionada. Porque como siempre les digo, la profe es lenta. Porque me gusta explicarle todo, todo y no dejarme nada. Elizabeth Pacheco, ¿cómo estás? Que también es distribuidor de contenido de acá de la página, debe ser. Bienvenida, espero que te guste la hollita mielera que estamos realizando. Mi Ingrid está full. Ingridcita, siempre apoyando el arte ya. Ingridcita, hasta ahora, todo bien, todo entendido, se me fue. Un, ahí está. Una bolita de vellón. Que después queda feo, parece que tú dices celulitis en muñeco. Entonces, la vamos a retirar. Ahí está, ahora sí. Y vamos a seguir rellenando. ¿Salió la bolita? Sí. Seguimos rellenando. Hasta que tengamos el pie, la pierna mejor dicho, porque es una pierna. ¿Ven? Es una pierna. Ahí se ven que tiene, miren, yo se los voy a mostrar acá a la cámara. A ver si la agachamos un poquito ahí. Tiene la pinzita. Esta es una pinzita y del otro lado está la otra pinzita. ¿Por qué? Porque si no, no me formaría la piernita gorda. Como si fuese, y no puedo rematar acá, porque a mí el trabajo se me ve todo. Entonces, con esas pinzitas, pequeñas pinzas, logramos que tome la forma que nosotros queremos el trabajo. Ahora voy a seguir, Jaqueline, vamos a compartir a nuestra maestra, se lo merece. Muchas gracias, Jaqueline. Acá vamos a ir tomando. Vieron que cuando nosotros cosemos la poliamida, dejamos un pedacito de resto de costura. Bueno, vamos a enfrentar esos dos pedacitos y vamos a hacer, tomo de un lado y tomo el otro y voy haciendo esto. Esta puntadita de un, tomo un extremo y el otro extremo de la tela por donde tendría que haber pasado mi máquina de coser. Como esta pierna queda hacia el lado de adentro, no se va a notar, pero es importante que lo hagamos, que lo cerremos ahora. ¿Se ve bien? ¿Me pueden decir si se ve bien? A ver ahí. Le bajo un poquito la cámara y la hace. Ahí. Entonces, estoy haciendo esto. Doblo hacia adentro las dos pestañitas de la costura y voy, tomo de un lado y tomo del otro, ahí. Y voy haciendo esta puntadita. Puntada matrimonio, dicen que se llama, porque las ponemos bien juntitos. Ahí voy a rematar. Y para que no se vea, voy a introducir mi aguja de esta forma, me voy adentro, salgo en cualquier parte de la pierna, corto, estiro y el hilo se fue. Yo ya tengo mi pierna armada. ¿Qué vamos a tomar ahora? Ahora, vamos a tener en cuenta, vamos a tener en cuenta que vamos a marcar, la vamos a dejar de esta manera la pierna, ¿ven? De esta forma. Entonces, vamos a doblar a la altura que nosotros la comparamos con la otra, porque siempre lo hice ahí de uno al otro. Ya les doy en centímetros a qué altura van a doblar. Van a doblar de a los 11 centímetros de la pierna, del lado de afuera, yo tomo 11, ahí a los 11 hago esto, doblo y sostengo. Entonces, voy a entrar por el frente. Yo quiero en esta altura, ¿ven? Aquí es donde yo voy a pellizcar y voy a hacer mi agujerito. Entonces, marco ahí, la enderezo y me queda la aguja por donde yo tengo que pasar mis puntadas. Entonces, yo voy a pasar una puntada por acá y una puntada por el otro. A ver, ¿se entiende hasta ahí? Yo lo hice con la aguja, doblé, pasé la aguja por atrás y marqué por donde tienen que ir las puntadas. Entonces, ahora me voy a ir al frente, por el frente. Y como esto va a quedar plegado así, no se va a ver. Entonces, mi primer remate va a ser en esto, al frente, en la primera alfiler. ¿Qué voy a hacer? No voy a tirar el hilo, voy a entrar ahí, entre medio de las hebras. Acá, entre medio de las hebras. Y voy a tirar. Entonces, el hilo ya me va a quedar sujeto ahí. Tengo un nudo que tiene un bulito. Se lo quitamos para que no quede eso y se vea feo. A ver, Giovanna, vamos, chicas. Demos más abrosos azulínicos, dice Ingrid. Ay, mi vida. Bueno, de ahí, de la primera alfiler, me voy a la segunda con la asada externa y me voy atrás. Al medio, atrás. Voy a salir ahí atrás. Retiro las dos alfileres porque ahora es donde tengo que sujetar con la mano. Sujeto ahí y voy. De atrás, al ladito entro y voy de nuevo a esa y salgo en la misma dirección en el talón. ¿Ven? Yo doblé ahí, lo tengo así doblado y voy a hacer esto. Lo que pasa es que me tengo que ir fijando de salir en el mismo lugar. Porque si no, voy a ir haciendo puntadas medias raras y la pierna no me va a quedar igual. Ahí. Cuando yo lo tengo más o menos como lo quiero, que es a esta altura. Voy a hacer un remate. A ver si me quedo ahí la patita. Arreglo bien el talón. Ahí están mis dos pies que están dentro de todo iguales. Voy a la última. La última lazada. Agarro nuevamente. Y voy a rematar en el medio. Para que también no se vea. O sea, acá adentro. De atrás me voy al medio. Salgo ahí. Y acá tiro. Sujeto. Y voy a rematar. Porque esto queda escondido por el pliegue del pie. De ahí. Y remato. Bueno, esto sería el fraccionado de esta pierna. O sea, es muy básico. Porque me quiero detener más en lo que es la cara y la ropa. Estiro bien todo el vellón. Y ya reservo mis dos piernitas. Que están listas acá. Mis dos piernitas. Las tengo reservadas. Al lado del cuerpo. Porque las voy a colocar al lado del cuerpo. Una vez que las termino. Ya que estamos. Vamos a hacer esto. Vamos a aprovechar. Y las vamos a poner en el cuerpo. Así ya no andan piezas dando vueltas. Cortamos acá. No, mejor dicho. Vamos a llevarlo atrás. A algún lado que no se vea. Como hicimos en todas las otras partes. Corto el ras. Estiro y se pierde. ¿Cómo es la ubicación de las piernas? La ubicación de las piernas. Tongamos en cuenta que donde hicimos la puntada. La vamos a dejar hacia adentro. Entonces, donde están las puntadas. Va a ir hacia adentro. Y vamos a colocar de esta forma. Nosotros ya la tenemos sentada. Entonces, de la mitad del cuerpo. De la mitad hacia adelante. De la mitad hacia adelante. Es donde vamos a colocar nuestras piernas. Entonces, vamos a ir. Más o menos a un dedo. De la base. Un dedo. Voy a hacer un remate. Acá. Dejo. Ese hilo que yo les dije. Para meter por dentro. Acá la puntita. La vamos a dejar ahí. Para entrar por el medio de esas hebritas de hilo. Y ahí el trabajo queda fijo. Y no se nos corre. Ni se nos rompe la tela. De ahí voy a ir al otro lado. Y salgo también a un dedito. De la base. Ahí voy. De un lado al otro. Yo las mientras tanto las voy viendo. Hetsi. Hetsi. Ingrid. Karina. Rosa Petra. Compartido. Muy bien. Gracias. 341 compartidos. Me están diciendo hasta ahí. Bueno. La idea de la página era más. Pero no se preocupen. Que sigan compartiendo. Que yo algo voy a hacer. Así que no se preocupen. Ya me conocen. Como soy. Yo soy muy regalona. Muy regalona. Vamos. A ubicar bien las piedritas ahí. O las arenas. O el arroz. Lo que ustedes quieran. Y voy a hacer esto. Miren. Yo tengo ya pasado de lado a lado. Voy a poner mi pierna. De este lado. ¿No es cierto? Entonces voy a tomar. El interior. Entro. Hago una palita. Voy hasta lo que más puedo de ahí. ¿A cuánto entro? A un dedo. Miren. Un dedo. Mis dedos son chiquitos. Un dedo. Entro. Tomo. Bellón. Y vuelvo a salir. Al costado de la costura. Ahí. Esto es como para. Ya tenerla sujeta. Voy al otro lado. Donde está marcado. Y. Ya coloqué. Esta pierna. Ahora voy a hacer lo mismo. De este lado. A un dedo. Voy a entrar. A un dedo. Ahí. Voy a entrar. Hago palita. Y salgo del otro lado. De la costura. Ahí nomás. Entonces. Vamos ahí. Lo voy a hacer un ratito. Hacia mi lado. Para poderlo ubicar. Y ya se los muestro. Ya les expliqué cómo va. Va de un lado al otro. Con. Una vez que lo hagan. Porque la osita. La función es que. Está sentada. Si ustedes la quieren para jugar. No le pongan alambre. No le pongan relleno. Digo. Relleno de piedritas. Ni nada. Esto está pensado como un adorno. Ahora. Si quieren para jugar. Ya. Sería otra. La forma. De rellenar solamente con vellón. Y trabajar con una puntada a botón. Para que tengan movimiento las piernas. Ya sería otra moldería también. Esta es. La función es que esté así. Sentadita. Ya ahí terminé de. Ven. Ahí están sus piernitas. Están fijas. Ahora me voy a. Ya remate. Escapo con la aguja y el hilo. Por atrás. Viene al ras. Tiro. Y se esconde la puntada y el hilo. Ya tenemos la parte de las piernas. Y el cuerpo armado. Vamos a pasar a los brazos. Los brazos son. De esta forma. Son dos. La pieza se corta por dos. Se cose todo por la orilla. Se da vuelta. Se hace un corte. En esta parte. En parte horizontal. Rellenamos con vellón. Bien gordito. Siempre la tira larga. No me. No hagan bolitas. Nada. Pueden hacer así. Para la mano. Y después todo junto. Pero si no. Vayan todo de una sola vez. Y lo que hice yo fue. Miren. Acá se los voy a mostrar. Le puse alambre. Para darle movimiento a esos brazos. Acá lo tengo. Se han enrollado. Porque le doy varias vueltas. Para que no. Para que no se rompa la tela. Hago un ganchito. ¿Ven? De los dos lados. Entonces. Esto lo introduzco. Dentro. Del vellón. Que quede en el medio. Entre el vellón. Vellón. Tela. Vellón. Alambre. Vellón. Tela. Y ahí me quedaría. Como un sanguchito. Queda en el medio. ¿Cómo lo vamos a cerrar a esto? No tirando. Solamente. Con. Como haciendo un entretejido. Para que esto no se corra. Las chicas que me siguen saben que yo le pongo todo esmalte transparente de uñas. El que usamos transparente en las uñas. Bueno. Ese esmalte. Corto. Coloco esmalte. Dejo orear. Dejo secar. Y recién ahí. Empiezo a trabajar. Entonces yo acá voy a hacer un remate. Para que no se me mueva el hilo. Solamente voy a hacer esto. Esperen que haga unas puntaditas yo. Y ya se los muestro. Cómo tiene que quedarles a ustedes. Porque este brazo. Está. Va a quedar debajo de. La sisa del vestido. A mí se me agujerió un poquito de más. Pero no importa porque se puede corregir. Yo les voy a mostrar cómo. Está todo bien. Hasta ahí hay algo que no entiendan. Que quieren que les explique. Me dicen. Profe. Esto no lo entendí. Puede explicármelo de nuevo. Y yo se los explico. Vamos a. Ahí vamos. Miren. De esta manera. Como si estuviésemos cosiendo. A un personaje de Halloween. Solamente es arrimar. Arrimar. Hay alguien que me pone. 435 compartidos. Gracias. Y si. Qué lindo que se comparta. Porque vamos a hacer una dinámica. Bueno. Yo acá remato. Y ya les muestro con otro hilo. Cómo hago. Porque se me fue. Cuando se les va. Muy a la orilla. El corte. Está rematado ahí. Corto los hilitos restantes. Vamos a enhebrar otra aguja. Y voy a tomar. Donde salí. Remato ahí. Se ve. Sí. Tomo. El extremo. Tomo acá. Por encima. Me voy. Al otro lado. Busco ese. El extremo del otro lado. Donde terminó. Mi corte. Y también. Lo voy a acercar. Como hice. Con las otras partes. Entonces. Al acercarlo. Es como que le da también. Se forma más gordito. Nuestro brazo. A mí esta vez se me fue un poquito más largo de lo costumbre. Pero no hay problema. Porque esto se corrige. Incluso pueden hacer esto. Bastilla. 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 Hasta este lado. Miren. Yo lo voy a hacer por arriba. Bastilla. 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 Voy. Como le digo a Catalina. Mi nieta. Entro y salgo. Entro y salgo. Entro y salgo. Hasta llegar al otro lado. Tiro un poquito. Y ahí. Remato. Y se nos quedó. Bien chiquito. Nos quedó. O sea. El tajo que era hasta acá. Miren. Nos queda ahí. Y esto después. Se ve. No se ve. Porque va. Ubicado en el cuerpo. Entonces. Ya que lo tenemos a los dos bracitos. Alambrados. Rematamos. Terminamos ahí. Escondemos la lazada. En cualquier lugar. Se pierde. Y ya tenemos los dos brazos listos. Estamos hasta ahí. Bueno. Muy buenas tardes. Profesor Mónica. Nabela Montufer. Hola Nabela. ¿Cómo estás? Karina Alsina. ¿Quién más llegó? Ahí vi a alguien. Viviana Llorente. Hola Ingrid. Ingridcita. Que vamos. Muchos. Si no pueden compartir. Muchos comentarios ayudan. Así que vamos con stickers. Vamos con los emojis que ustedes quieran. Los corazones. Ayuda un montón. Saludos desde el Estado de México. Hola profe Erika Barreto. ¿Cómo estás? Claudia Vargas. ¿Cómo estás? Claudita Vargas. Bienvenida. Esperen que voy a tomar un trabito. Hola Patri Bustos. La profe Patri Bustos. Uy. Están todas las profes a full. Bueno. Reservamos esto. Vamos con las orejas. Yo acá tengo una oreja hecha y la otra como que se las voy a enseñar. Entonces, ¿qué hice? Son círculos. Yo bastillo todo alrededor del círculo. Todo alrededor. Gracias por las que están llegando. Muchas gracias. Sigan compartiendo. Así nos sumamos. Sigan compartiendo. Así se suman más chicas y pueden aprender este proyecto. Y ya vamos a hacer la dinámica. Bueno. Vamos a cerrar acá. Buscamos la parte que... Hay una parte de la tela que nos cede un poco más que la otra. Entonces, esa es la parte que vamos a tener como una media. Luna que vamos a rellenar y vamos a tirar ahí sujetando ahí. Miren. Se me forma, ¿ven? Ya se forma como la orejita. Entonces, sujeto, tiro la bastilla y acá remato. Se me seca mucho la boca porque soy una charleta. Eso es lo que pasa. A ver si me cuentan cómo están pasando el Día de la Madre. ¿Qué les han regalado? Acá en Argentina se celebra en octubre. Así que muchas gracias por todos los saludos que me llegaron hoy, chicas. Lo voy a celebrar dos veces. Bueno. De acá voy a hacer por el centro como una pequeña costura. ¿Cómo es la costura que voy a hacer? Voy a entrar. Voy atrás. Y cuando salgo, salgo donde entré. Camino un pasito de hormiga, o sea, unos milímetros. Voy de nuevo atrás. Cuando salgo de atrás hacia adelante, salgo donde había entrado. Y eso hago hasta la mitad de la oreja. Voy atrás. Y cuando voy hacia adelante, salgo al punto donde, al ladito del punto donde había entrado anteriormente. Yo lo tengo marcado, ven, con el alfiler. Yo hasta ahí tengo que llegar con la punta. Una vez que llegué ahí, voy atrás. Retiro mi alfiler. Ya me queda toda la hendidurita de la oreja. De la osa. Salgo nuevamente de atrás hacia la unión. Acá. Y voy a rematar. Elizabeth Pacheco. ¿Cómo estás? Angélica Salazar. ¿Cómo estás? ¿De la azulina? Sí, soy de la azulina muñecoso. Bueno. Acá tengo mis dos orejitas ya listas y preparadas para... El armar. Vamos con... Tenemos pierna, tenemos cuerpo, tenemos brazo, tenemos oreja. Vamos con la boca. A ver, ¿con qué vamos? ¿Con la boca o vamos con la cabeza o vamos con el vestido? A ver, la primera que me diga. Vestido. Vestido, boca. Cabeza. A ver, yo estoy leyendo ahí, estoy viendo los comentarios. Mientras tanto, vamos a ver con qué seguimos. Ay, ¿ustedes saben una cosa? La cabeza me la dejé afuera. Ya vengo a buscar la cabeza. Me dejé la cabeza porque la dejé oreando. Ya se lo han muerto. Ay, me he quedado. No. 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 Gracias. Llegué, 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 llegué. Dame la suga con la cabeza, perdón, perdón, acá está, acá está mi cabeza. ¿Por qué? Porque le hice el agujerito y le puse el esmalte. Entonces, como no se caga, la llevé al patio. Y ya tengo una adelantada, pero les quiero mostrar. Son dos piezas de, si tienen la polia que les sirve, la poliamida o la... Ay, disculpen, chicas, cuando uno cree que tiene todo, algo de esto pasa, ¿no? Estamos en vivo. Hagan de cuenta que era una propaganda y les di tiempo de ir al baño. Una propaganda de TV. Bueno, ¿qué son? Dos de la misma tela del cuerpo, poliamida, polilicra, algodón licrado, laicra de algodón. Lo que ustedes tengan a mano. Ay, chicas, qué vergüenza. Bueno, y empezamos a rellenar. Lo cosemos todo, son cuadrados. Les redondí las puntas nada más. Y empiezo a rellenar. Yo soy Azulinitas. Solcito, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, casi todas las que están ahí son Azulinitas. Gracias por acompañarme. Casi todas son mis Azulinitas hermosas que están en el grupo de la página, la Azulina Múnico Soft, pero son Azulinitas porque pertenecen a un grupo que se llama Las Azulinitas. Hermoso proyecto, profe. Gracias, Solcito. Gracias por estar ahí, por llegarte, por venir a acompañarme. Feliz Día de las Madres en todos los países. Miren, yo empecé a rellenar. Estoy rellenando. Relleno y estiro. Estiro hacia afuera. Relleno voy a fraccionar la cabeza. Alguien dijo cara, así que vamos con la cara. Cara, cara, cara. Vamos a tomar relleno, lo aireamos. Y buscamos para dónde estira más. O sea, nuestra tela va a dar, a mí me va a ceder más para un lado que para el otro, ¿no es cierto? Entonces vamos acomodando ese relleno porque queda como cuadrada la cabeza de nuestra osa. Después viene el faccionado y en el faccionado nosotros le vamos a dar esa forma tan hermosa que tiene su cabeza. Mientras tanto vamos acomodando así con las manos, desparramando el relleno para que quede parejo, que llegue bien a todas las esquinas, a todos los huequitos. Miren, y lo voy como amasando para que llegue a todos los extremos de la cabeza. Me fijo cuál es mi lado más lindo, ven que está como cuadradito. Bueno, acá. Entonces yo voy a utilizar esta parte, va a ser el hocico y esta parte va a ser nariz, ojo, frente. Entonces en la parte del hocico que voy a hacer, voy a poner un poco más de vellón. Voy a agarrar como si fuese una bolita de vellón sin aplastarla, pero sí la introduzco y la llevo hacia la parte del hocico. No la llevo hacia otro lado, solamente abajo. Entonces, cuando la ponemos del lado del frente y hacemos esto, tomamos hocico o trompa y amasamos. Como si estuviésemos amasando o bollando una masa de pizza. Ahí. Con la punta de una aguja, miren, esta punta. No acá atrás, acá, la puntita. Siempre repito lo mismo, pero es bueno, es hasta que nos acostumbremos todas a mover el vellón y a airearlo dentro del molde. ¿Está ahí todo bien? 635. Muy bien por los compartidos. Miren, chicas, si llegamos a 1500 compartidos, que es lo que nos pidieron, que es lo que nos fijamos de meta, vamos a regalar los moldes. Si no llegamos a los 1500 compartidos, se van a sortear muchos moldes dentro del grupo. Como para decirte, un 30% de los que me están mirando van a recibir moldes. Pero esperemos llegar a los 1500, así todas pueden tener estos moldes. Si no, se sortean como 20 moldes. Así que espero que todas sean acreedoras de esos moldes. No son dos moldes, sino 20. Pero sería lindo llegar a los 1500. Vamos a enhebrar una aguja con bastante hilo. En este caso, yo ya las tengo, ya estaba preparada. A mover los deditos. ¡Ay, muy bien! A mover los deditos y a que se sume, gente. Vamos. Esta es la parte que me tienen que prestar mucha atención. Dejen de mover los deditos un ratito y presten atención porque así lo saben. Armamos bien la cabeza. Vamos por nuestros alfileres. Vamos a marcar. Nuestro alfiler, o sea, tomamos la medida, calculamos el medio. Nuestro centro. Nuestro centro. Y nos vamos a ir un poquito hacia arriba de nuestro centro. O sea, del centro de nuestra cara, que sería ahí. Ven, yo me voy un dedo hacia arriba. Marco el medio de toda la cabeza. O sea, marco la X y pongo el medio. Y yo me voy un puntito hacia arriba de ese medio. Ahí es mi medio de cara. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer a dos centímetros. Entonces me voy a ir a dos centímetros de un lado. Voy a colocar un alfiler. Y a dos centímetros del medio para el otro lado, voy a colocar mi otro alfiler. Entonces voy a retirar ahora. Las voy a ubicar yo bien, mirándolas hacia mí. Y voy a retirarla del medio. Entonces me van a quedar acá cuatro centímetros. Del medio dos, del medio dos. Lo mismo voy a hacer en la parte de abajo. En la misma ubicación que tiene, sigo la línea y me voy a la costura y coloco el alfiler en la... Bueno, indistinto adelante o atrás. Porque yo voy a salir adelante y voy a pasar al frente. Voy a salir atrás y voy a pasar adelante. Así que lo único que tienen que tener en cuenta es ubicarla en la misma dirección. En la misma dirección. Vamos. Hasta ahí, ¿todo bien? Yo sigo acomodando el relleno mientras acomodo también las voy mirando. Listo. Así. Les va a quedar así. Voy a rematar atrás. A un costado. Yo no dejo hueco chiquito, dejo hueco grande. Después tiempo de cerrar ahí. Pero si abrimos poquito, se nos corre la tecla. Ay, qué desesperación que no encontraba la cabeza. Por Dios. Bueno, de ahí, de donde se ve, voy a salir a mi primer alfiler de arriba, que sería... Ustedes van a decir, ¿es ojo? No, no es ojo. Vamos a marcar el hocico. Vamos a marcar su hocico. Miren. Miren. Miren, salí abajo, por de arriba de la costura. ¿Ven? Un puntito abajo, por arriba. Ahí. Hago palita. Hago palita. Voy atrás. Miren, mi aguja sale hacia atrás. Y de atrás voy a entrar de nuevo en el punto de arriba. Voy a tirar. Tiro ahí. Voy otra vez. De arriba, salgo atrás. Y de arriba, salgo atrás. Eso es para agarrar todo el vellón, porque yo tengo que armar ese moflete bien grande. Nos cuesta mucho, como les decía, sacar un proyecto. Y regalar el molde, a ustedes les encanta que les regalemos molde, pero nosotros tenemos que seguir haciendo más proyectos. Y los trabajos a veces nos quedan. Salgo de abajo, voy a ir en diagonal al otro lado. Y a veces nos quedan los muñecos. Por ejemplo, en Argentina, si alguien quiere, entra a mi página y ve a mi muñeco y me dice, profe, me gusta este, lo vendo. Yo tengo todos los muñecos a la venta. Me hablan. Me hablan por WhatsApp. También en la página figura del WhatsApp. Hago lo mismo. Salgo atrás. Paso por arriba de la costura, en la lazada. Salgo atrás, miren, para agarrar todo el cachete. Y vuelvo a entrar en donde ya había antes estado. Tiro una vez, lo vuelvo a hacer nuevamente. Salgo atrás. Paso hacia adelante. Fíjense que cuando tiren, vayan quedando parejos los dos. Miren, miren lo que me pasó a mí. Yo tiré más de este lado, ven, que de este. Entonces voy a ir a corregir este. ¿Lo perdí? No, no lo perdí. Voy en diagonal hacia el otro lado. Y voy a subir para volver a tirar ahí. Y cuando tire, que me quede a la misma altura del otro. Voy de nuevo atrás. Abajo digo, perdón. Y ahí sí, tiro hasta que me queden iguales, ven. A la misma línea. Ahí están. Entonces ahí sí, vuelvo. Y voy a rematar en el mismo lugar donde había salido anteriormente. Atrás. Remato ahí. Y cierro mi trabajo. Está rebelde mi aguja. Ahí voy. Corto el hilo. Vamos con el siguiente paso. Ahí está. Lo tienen hasta ahí. Bueno. Vamos con el siguiente paso. El siguiente paso es levantar esto. Voy a hacer tabique. Voy a enhebrar una aguja. Ya no tengo más aguja enhebrada, me parece. Ah, no, sí, éste me sirve. Con esto que tengo, sí. Remato nuevamente en el mismo lugar. Así no tenemos muchos puntos atrás. Las páginas traten de Gladys Carguajalca. Ay, Carguajulca. Carguajulca. Ay, gracias por estar. Vamos a compartir. Vamos, chicas. Vamos a reglasgar a brazos azulínicos. Voy a salir. De este lado voy a ir. De aquí a aquí por detrás. Para que esto haga esto. Para que se levante el tabique. Estamos. Salgo. En este orificio. En el primer orificio. Y voy a ir. Por abajo. Levanto vellón. Y salgo en el otro. Voy. Después de mí viene la profe Fabiana Salvatierra. Con un hermoso proyecto de pintura. Pintura creativa. Que está. Va a ser un hermoso perchero. Para los niños. Se ve que vio que había mucha nena. Y dijo. Vamos con un niño. Pobre niño. Que no les hemos hecho nada a los niños. Varones. Entonces viene con un hermoso perchero para mí. Salí del otro lado. Salí del otro lado. Volví. De nuevo este ojo. Y volví a salir un puntito hacia arriba. Del puntito ese. Voy en diagonal. Y voy a salir un puntito más arriba del otro lado. Y voy a ir subiendo. Pasando de lado a lado. Y subiendo. De a dos milímetros. De a tres milímetros. Eso es lo que yo voy a ir haciendo. Para levantar este tabique. Voy así. De un lado al otro. Y voy haciendo este tabique. Hasta ahí se entiende. Hacete azulina. Las clases de la profesora son muy didácticas. Hacete azulina. Ya se están haciendo propaganda. Hacete azulina. Entra a la página. De la azulina muñeco soft. Y después. De ahí te vas al grupo. Las azulinitas. Miren. Ahí yo ya armé el tabique. ¿Qué me falta? A la misma altura. Ir y volver. Para que quede simétrico. Voy y vuelvo. Sí. Mis chicas son fieles. Están todas ahí adentro. Me parece que hay. Algunas no. Pero deben estar celebrando el Día de las Madres. Pero la mayoría está acá. O sea. Un buen grupo. Las que están. Siempre están acá apoyando. Son de fierro las azulinas. Mis azulinitas. Vamos. Ahí. Tengo ya mi tabique formado. Y tengo ya. Tengo que ahora marcar este moflete. Y sacarlo hacia el frente. ¿Cómo vamos a hacer con esto? Vamos que podemos. Miren. Pero llegamos a los 1500 de taquito. Vamos. Sí. Ya vamos a hacer una dinámica. Para rifar un molde. Tengo una colección. Que ya saqué hace un tiempo. Se la terminamos la semana pasada. La colección de los bichitos del jardín. Así que ya vamos a hacer una dinámica. Para rifar unos moldes. De alguno de esos trabajos. Vamos ahí. Yo les voy a decir. La parte que estábamos. Remato de nuevo atrás. Hasta ahora va entendido todo. ¿Alguna duda? Raúl. Bueno. Raúlito. Vamos compartiendo. Gracias. Raúlito. Uy. Hace unas cosas tan hermosas. Raúl. Esos duendes me encantan de Raúl. Ingridcita. Giovanna. Marisa González. Ya compartí. Sí. A mí. Yo sé quién comparte. Porque a mí me aparece distribuidor de contenido. O sea que el que comparte. Yo ya sé quién comparte. Porque me sale distribuidor de contenido. Voy a salir de nuevo atrás. Al frente. Al frente. Perdón. 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 Mi equivocación. Voy a ir de nuevo abajo. ¿Saben por qué? Porque veo que todavía me falta. Como que está todavía muy arriba. Uno de los. Se me volvió. Y tienen que ser simétrico. Tienen que estar a la misma altura. Porque si no. No nos va a quedar bien el trabajo. Lo voy a volver a hacer hasta que me quede simétrico. Voy y vengo hasta que me quede como yo quiero. Ahí. Ahora me encantó. Una vez que ya lo tengo simétrico. ¿Qué voy a hacer? Voy a salir en uno de los agujeritos. Si ustedes remataron atrás. En uno de estos que hicimos al principio. Salimos ahí. Y de ahí. Voy a hacer. Lazada externa. Lazada externa. Tomo. Así. Cachete. No me voy atrás del todo. Miren. Voy a agarrar un poquito de la costura acá. Al lado. En diagonal. Y voy a llegar. ¿A dónde? A este punto. ¿Ven? ¿Ven lo que yo saco? Hagan esto. Y después vamos a ver. Si seguimos sacando más cachete. O movemos esa laza. Entro. En este. Y voy por debajo. Por dentro. Voy a salir. A donde empecé. Mi lazada externa. Al punto uno. Y vamos. A mi punto uno. Primero. Y ahí. Miren. Tiro. Y se arma el primer mofletito. Tiro. Voy. Hago nuevamente. Le hago una segunda pasada. Segunda. Entro nuevamente. Sostengo el hilo. Entro. Vuelvo a salir. En el punto uno. Y tiro y sostengo ahí. Estando aquí. Me voy a pasar por detrás. A este punto. Por detrás. Del tabique. Voy al punto número dos. Del punto número dos. Nuevamente. La azada externa. Voy ahí en diagonal. Sosteniendo mi cachete. Y voy al punto de abajo. Entro. Salgo en el punto dos. Vamos a tomar ahí. Salgo al punto dos. Y tiro. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Si están iguales. Yo lo voy a mirar de abajo. Y tiene que quedar. Los dos mofletes iguales. ¿Ven? Si ahí no me queda igual. Yo puedo ir moviendo el hilo. Hacia adelante. O hacia atrás. Para sacar más cachete. Entonces. Ahí que los tengo iguales. Para que no se me muevan. Sostengo el hilo. Y voy a hacer esto. Voy a ir. Y voy a volver. Hasta que el hilo no se mueva más. Entonces. Sostengo mi hilo. Y voy y vuelvo. Del punto dos. Sería el punto cuatro. O el punto de abajo. Y ahí queda fijo. ¿Ven? Cuando ya no se me mueve el hilo. Me voy atrás. Y remato este trabajo. Estas lazadas. Las tomo aquí al costado. Remato ahí. Doble remate. O triple remate. Chicas. Para que esto no se mueva. Porque es lo más importante. De las lazadas que hicimos. De armar sus mofletes. ¿Ven? Quedó parejito. ¿Estamos? La gente que va llegando. Ayuden compartiendo. Por favor. Para ganar los moldes. Dice Raúl. Bueno. El profesor. También quiere los moldes. De los. De los. De la osita mielera. Vamos. Vamos Raúlito. Que estoy haciendo. Todo. Todo ositos. Este mes. Va a ser. Hasta en el próximo evento. Que también voy a hacer ositos. Porque otro tipo de faccionado. Osito. Para que tengan mil formas. De faccionar ositos. Creo que me voy con ositos. Estoy copada con los ositos. Y con la ropa de los osos. Así que. Si les gustan los osos. Por el momento. Y va a ser un otro proyecto. Pero una compañera va a hacer eso. Así que bueno. Vamos a hacer. Todos los profes podemos hacer los mismos proyectos. Como hablábamos anoche con nuestras compañeras. Porque cada uno le da su propio toque personal. Si no habría una sola persona que hiciera duende. Una sola que hiciera muñeca. Vamos a. Ubicar la nariz. ¿Por qué la pongo ahí? Ustedes van a encontrar en la moldearía. El molde de una nariz. Yo antes de. Calculo. La pongo mi nariz. En esta posición. ¿Ven? Ahí. La vamos a poner con un alfiler. Para que ustedes la puedan apreciar bien. Yo ubico. Ahí. Ubico ahí. Y sé. Que. De aquí abajo. Del centro. Donde va a ir mi nariz. Ahí es donde yo voy a salir con una lazada. Para marcar la división. De los. Cachetitos. Voy a enhebrar. Mi aguja. Voy a rematar aquí atrás. Ahí. Me voy a salir de atrás. A ese punto. Les gusta la clase. A las chicas. A mis chicas. Y a las nuevas. Les gusta aprender de los ositos. Les gustan los osos. Traviesas. A compartir. No lo hacen. Dice Ingrid. Bueno. No lo hacen. No importa Ingrid. Vamos a rifar. No te preocupes. No te preocupes. Si no lo hacen. Cuando vas. Solamente van a ganar las que dicen distribuidor de contenido. O sea. Que las que han compartido. Las demás. No. Vamos ahí. Si compartir es fácil. Apretas el botón. Si sos nueva. Apretas el botón que al costado de tu izquierda dice compartir. Te sale. En grupo. Podés compartir en varios grupos. Si tenés grupos. Si no tenés grupos. Podés compartir en. A ver. Acá. Acá. Sí. Botón izquierdo. De tu pantalla. Compartir. Te va a salir. Compartir en tu muro. Que es lo más importante. Porque ahí. Vos vas a poder ver que repiten la clase. Y la vas a encontrar fácil. Después pones. Tenés compartir con amigos. Y te van a salir todos tus contactos de Messenger. Donde podés compartir. Que te va a salir a enviar, enviar, enviar. Vos lo compartís a todos los que vos quieras. Que pueden interesarle a este tipo. De cosas. Y después. Le podés compartir. En los grupos. Esas son las opciones de compartir. Y si pones. Compartir. Te sale hasta por WhatsApp. Podés compartir. Así que millones de formas. A mí me tiene que salir distribuidor de contenido. Para yo poder. Rifar los moldes. Así que vamos. Que ya se puede. Seguimos con la facción de la cara. Salgo ahí. Donde dije que iba a marcar la división. Debajo. De donde puse mi nariz. Me voy a ir. Aquí atrás. No voy a ir hasta atrás del fondo. Sino a un dedo anterior. Ahí voy a entrar. O sea. Tomo la distancia de un dedo. Y ahí voy a entrar. No voy hasta el fondo. Sino solamente a un dedo de distancia. Sería la costura. La unión de las dos. Telas. Salgo nuevamente. Al frente. Tiro de mi lazada. Y antes de tirar del todo. Voy a fijarme que esté bien centrada. Y voy a ir tirando. Suavemente. Cuando tengo. La división que yo quiero. Voy de nuevo a hacerla nuevamente. Dos veces. Voy a tirar nuevamente. Que haga dos lazaditas ahí. Para sujetar el trago. Ahí lo tengo. Ya hice la división de los mofletitos. Me voy atrás. Me voy atrás. Tiro para atrás. Sostengo el hilo. Y remato al costado. Ya la tengo. A mi carita. Faccionada. Tengo piernas. Tengo brazos. Tengo cuerpo. Tengo cara. Tengo orejas. Entonces ya que tenemos todo esto. Vamos a ir a. Maquillar. Pueden usar rubor. Y vamos a. También a pintar los ojos. Ah. Me falta fraccionar la boca. La boca. Ustedes van a encontrar. Un molde. De esta forma. Entonces van a rellenar. Vamos a rellenar. A mi me parece un proyecto tan hermoso. A ustedes. Que les parece este trabajo. Que les parece todo el faccionado. Todo el trabajo. Ya van a ver lo que es el vestido. Si no se animan a ese vestido. Le pueden hacer el vestido que ustedes quieran. Yo les voy a enseñar. Como hice yo mi vestido. Entonces yo voy a rellenar. Miren. Acá. Relleno lo que sería. Esto va a ser el labio inferior. De mi oso. Enhebro aguja. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a bastillar. Pero mi bastilla no va a cerrar a cero. Voy a bastillar para agarrar esto. De un lado. Metiendo hacia adentro. Tres milímetros. Tres milímetros. Yo voy a bastillar todo a la vuelta. Para que no se me corra. Bastillo. Todo, todo, todo a la vuelta. Pero no cierro. No tiro. Lo dejo abiertito. Voy a bastillar así. Para que no se me suelte y no se me vuelva después del trabajo y no se me des cosa. Una vez que llego al otro lado. ¿Ven? Lo tengo como una bolsita. Entonces ahí remato a mi bolsita. Remato ahí. Y ahora voy a hacer puntada una y otra. O sea, voy, vengo, voy, vengo para cerrar. ¿Por qué no lo hice antes? Ustedes me van a preguntar. Profe, ¿por qué nos hace hacer trabajar tanto? Porque esta tela se corre. Y si yo no hago esa bastillita anterior dejando medio centímetro. Cuando ustedes hagan esto para unir. La tela se les va a correr así. Se va a rajar toda. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. No es porque tengo ganas de hacerlos trabajar el doble. Porque todo tiene un porqué. Y yo se los explico el porqué. A ver cuánto vamos de tiempo. Uy, me queda nada más que una hora. Ya no me queda nada. Bueno. Esperemos llegar. Esperemos llegar. Vamos que tenemos tiempo para seguir compartiendo y que se sume más gente. Cuando yo ya tengo acá. Miren, acá me queda una pestañita. Como yo ya tengo todo sujeto. No me molesta. La voy a cortar. Esta pestaña que me quedó para afuera. Cuando ya tengo. Ahí. ¿Ven? Estiro. Distribuyo bien. Mi vellón. Y voy a hacer esto. O sea. Yo voy a tener mi dedo. Mi pulgar. Va a ser la marca. Donde yo voy a hacer. El labio. Inferior. Entonces voy a tomar mi pulgar. Dejando. Ahora les digo. Desde la costura. Hacia arriba. Dos centímetros. Dos centímetros. O sea. De esta costura. Hacia donde yo voy a ubicar el pulgar. Dos centímetros. Que raro que no está Fernanda Gavidia por ahí. Mamá Gogo. El kikiricaso. El kikiricaso. Bueno. Ahí. Entonces. Voy a marcar. Con un alfiler. Esos dos centímetros. Y de ahí. Yo voy a marcar. Con un lápiz. No importa. Vas a decir. Profe se ve. No. No importa. Entonces voy a seguir el dibujo. Y ahora se los voy a mostrar. Ese es el dibujo. De la puntada. Que yo voy a seguir. Voy a seguir. Ese dibujo. Ese dibujo. Lo voy a seguir. Tomando mi pulgar. Y donde yo ya tengo mi hilo. Voy a buscar. Donde tengo que empezar. Desde este costado. Ahí arriba. Yo voy a empezar. Y lo vamos a hacer como la oreja. Entro. Voy atrás. Voy atrás. Y voy a salir. Donde. Había. Entrado la anterior. Y todo. Voy a ir. Haciendo este caminito. Presionando con mi pulgar. Ahí. ¿Para qué? Para que se forme el labio al costado. Y me quede rehundido el centro. Entonces yo lo voy a ir haciendo. Entro. Salgo. Mejor dicho. Por donde había entrado. Un puntito. Unos milímetros. Medio centímetro. Hacia adelante. Me voy atrás. Vuelvo adelante. Y así. Y así. Todo este caminito. Lo voy a ir haciendo. Y si no hacen puntada atrás. Miren. Punto atrás. Salgo. Miren. Punto atrás. De atrás. Salgo medio. Medio centímetro adelante. De donde entré. Esa es otra técnica. Punto atrás. Salgo. Voy sosteniendo con mi dedo. Y voy marcando todo eso que hice con el lápiz. Que marqué con mi lápiz. Lo voy a ir. Y sacando hacia el frente el labio. ¿No? Voy a retirar el alfiler. Porque ya llegué a esa altura. Y voy a ir. Punto atrás. Punto atrás. Es más fácil el punto atrás que el anterior. Punto atrás. Y se me va armando bien, bien la boca. Mejor dicho el labio inferior. Mandan corazones. Carinita Altamiranda está full. Gracias, profe Cari de Aquelarre. Por estar ahí. De Argentina. De nuestra Patagonia. Río Colorado. Ahí está. Este es nuestro labio. Este es nuestro labio inferior. ¿Dónde va a ir ubicado este labio inferior? Va a ir ubicado en esta parte de acá. ¿Lo ven? Es lo mismo que tiene ella. ¿Ven? Ahí lo tiene. Al labio. Bueno. Entonces, vamos a ubicarlo en esta posición. Que cuando nosotros lo tiremos hacia el frente. Nos tiene que dar con la entrada de la división de los mofflets. Ahí. Esa es la coincidencia para que vean que el labio está bien puesto. Yo lo dejo ahí, a esa altura. Si quieren, lo sujetan con un alfiler en esa altura. Y me voy a ir a coserlo o pegarlo, como ustedes quieran, en su trabajo. Esperen que yo lo ubiqueo derecho acá. Ahí va. ¿Les gusta estar ahí el trabajo? Si esta Fer, dice, estuvo desde hace rato, Fernanda. Ay, no la había visto, mi Fer. Gallito. Cocoroco. Perdón, Fer. Gracias por estar, mis compañeras. Gladys, Ceci, Jacqueline, Jetsy, Karina. Todas las chicas. Jacqueline, ya la dije, porque si no, no la nombró, sé, no. Gracias por esta invitación en Fofucholandia. Gracias a Dani y a toda la gente de Fofucholandia. Espero que pasen por la página de la sublina. Ya vamos a hacer la primera dinámica. ¿Cuántos compartidos vamos? A ver, mi secretaria, o Kari, o Ingrid, me tira. A ver si está profe. Me dice Marisa González. Yo soy terrible tomando lista, ¿eh? Terrible. La monchiaba, ¿los le avisaron? ¿No está durmiendo? La monchi. ¿Ven? A esa altura. Todavía yo cosí acá atrás, ¿ven? Cosí todo. ¿Qué hago ahora? La voy a llevar hacia el frente. O le hago dos puntaditas. A esta altura para que no quede tan solapita, digamos. Porque si no, parece que una caricatura. A ver, vamos a enhebrar una aguja. A ver, yo tengo acá otra. Tengo millones de agujas enhebradas, chicos. Y digo, la verdad, porque digo, que no me agarre que tengo que enhebrar una aguja, que después yo no veo nada. Voy. A la altura acá, puedo salir acá. Total, esto va tapado. Salgo acá atrás. Remato ahí. Esto no se ve. No se hagan problema. No se ve. Y llevo mi labio inferior hacia adelante y lo tomo aquí al costado. No voy hasta el medio, ¿eh? Esta parte de la orilla nada más, del borde. El borde del labio inferior. Solamente el bordecito. Y le estoy pegando el labio inferior a la cabeza que no va a ir porque yo tengo una cabeza adelantada ya. Bueno. Vamos a seguir entonces. No tengo tiempo de ir a hacer otro labio inferior ahora. Voy a descoser este y vamos a ir a la otra. Todo lo que hice acá lo voy a hacer en la otra rápido. Porque yo tengo una cabeza adelantada. Vamos a reservar este labio y ya se lo vamos a poner a la otra. Porque si no, no voy a llegar. Yo sé que no voy a llegar. Ya voy a... Lo reservamos a esto y vamos a maquillar. Y ya lo mismo que estaba haciendo lo voy a hacer en el otro lado. No se preocupe. No me he dado cuenta porque no tenía todo listo. Vamos a maquillar. Tenemos labios, tenemos orejas, tenemos brazos. Y uno cuando adelanta pasos y el vivo es muy traicionero. Así que les pido disculpas pero quiero terminarlo todo para ustedes. Maquillaje. Papel. Papel yo no uso. Uso un trozo de goma eva para que no se me manche nada en la mesa de trabajo. Una bandejita. Unas toallitas húmedas. Una bandejita de telgopor. Mis pinceles. Mis toallitas húmedas. Y una toalla que esté más seca. Que tenía por acá. Una toallita seca. Acá está. Un trozo de toalla, de trapo, de lo que tengan para descargar el pincel. ¿Qué vamos a usar acá? Yo usé coral. En este caso usé color coral para la osa. Y también usé, para darle más luz. Usé rojo y blanco formando un rosado. Primero voy a maquillar todo lo que es el cuerpo. Primero voy a humedecer con esta toallita húmeda. Donde yo quiero... Acuérdense que acá va mucho ropa. Entonces en esta parte no tanto, si en la parte del cuello que se va a ver. La parte del cuello. La parte de las piernas. La parte de los brazos. Las orejas. Me humedecen bien las orejas. Bien húmedas. Orejitas que ya faccionamos. Y ya las vamos a colocar. Nuestra lengua que acabamos de faccionar. Nuestros brazos. Le damos en las costuras. Y le damos también en la parte de las manos. La parte de los hombros. En los hombritos. En los brazos. Antebrazos. Y vamos ahora a tomar nuestro color coral. Primero después de humedecer todo esto. Vamos a tomar nuestro color coral. Acá en nuestra bandeja. Ponemos coral. Yo estuve pintando ojos. Por eso está el celeste. Tomamos nuestro pincel. El fumador. A ver. No tengo al... Sí. Vamos a ver este. Descargo. Y comienzo a darle todo. Miren. Acá. Vamos a correr un poquito la banda. Comienzo acá. Todo el lado de las costuritas. Le doy color con mi pincel. Costuras. Todas las costuritas así. Voy a agarrar la brochita. Porque si no, no voy a terminar con... Una brochita chiquita. ¿Ven? Como de pintor. Lo mismo. Con eso. Le vamos a dar a las costuras. Porque es un trabajo grande. Entonces le vamos a dar así. De costado. Todas las costuritas. De las piernas. Un más. Descargo. Sigo dando color. Todo alrededor. Incluso aquí. Introduzco el pincel que es redondo. Dentro de donde hicimos nosotros ahí. Nuestro faccionado. Que le quede un poco de sombra. Adentro. De los dos lados. Y también en el talón. En el huequito que hicimos en el talón también. Le damos un poquito el cuello. Costura. En el cuello. Un poco de color al frente. Miren. Si les pasa esto. Que son rayitas. Inmediatamente. Toallita húmeda. Y es fumo. ¿Ven? Y queda el color. Pero queda esfumado. Sigo pasando color. Tanto en cuello. Como en piernas. Ubico mis piernas. Le doy en la parte del frente. En la parte de la planta. Del pie también. Un poco de color. En las rodillas. Todo esto es esfumar. Y también le vamos a dar color a nuestros brazos. Orejas. El brazo en las costuras. Ahí. Y también en la parte de la mano. De las manos acá. Si se nos va un poco el color. Le vamos a esfumar con la toallita. Pero viene muy bien con esta pinceleta. Nos ahorra mucho el trabajo cuando son piezas grandes. Esta pinceleta. Me compré los chinos. Les digo que los chinos tienen de todo. Son unos géneros los chinos. Tienen de todo. Bueno. Y vamos con. Me falta orejas. Y me falta cara. Ya les muestro la cara. Como la vamos a maquillar. Y ya paso a la que tengo adelantada. Porque le marco los ojos. Y paso a la adelantada. En las orejas. ¿Dónde le doy? En el borde. Y donde hicimos la hendidura. Para marcarle la profundidad. Ahí. Vamos a la otra. Maquillo ahí. Todo a la vuelta. Y voy al centro. Ahí. Le damos la sombra. Y por último vamos a nuestra lengua. Descargo. Y le voy a dar más oscuridad en la orilla. En los bordes. En las costuras. Hicimos. Vamos a poner más pintura. Pinceleta ahí. Descargo. Ahí voy. Bien, bien, bien. El labio en la orilla. Y le vamos a dar dentro. Para marcarle la profundidad. O sea, ahí adentro. De la costura que nosotros hicimos. El punto atrás. Esa parte la ponemos más oscura. Le damos con el pincel. Para oscurecerla. ¿Ven? Queda más oscura. Y queda el filo. Y ahora con descargar un poquito. Le vamos a dar. En la parte. Esta del labio. Pero apenitas. Muy suave. Muy suave. Que si se nos pasa. No importa. Porque fumamos con la toallita húmeda. Le pasamos un poquito. Y se esfuma el color. Entonces nos queda todo parejo. Fuerte aquí. ¿Ven? La diferencia. Atrás no tiene color. Si le quieren dar color atrás. Se lo dan también. Emparejamos acá el costado. Y vamos a reservar. Los brazos ya están. Las orejas ya están. La naricita también estaba. Acá la tengo. Porque después se me pierde la nariz. Vamos con la cara. En la cara humedecemos bien. Con la toallita. En el centro donde está la lazada. En los puntos. En el tabique. En los filos. De las costuras. Alrededor de todas las costuras. Y cargamos también. Pinceleta. Descargo. Y empiezo a darle. A los costados primero. Todo alrededor. Alrededor de la lazada. Lazada ahí. Abro. Abro un poquito. Para que entre bien. A buscar. Mi lazada de hilo ahí. Y abro acá. Para buscar mi lazada de hilo ahí. Y. En el tabique. ¿Qué hago? De los dos costados del tabique. Entro de costado. Y le doy un poquito de un lado. Y hago este movimiento. Entro como que. Estoy marcando nada más. Y ahí queda. La sombra. En el tabique. La sombra. Ahora nos falta la sombra. Del medio. Entonces con la pinceleta. Esta. De canto. Como le dicen. No de frente. Sino de canto. Busco ahí. Marco bien. La división. Y voy. A hacer. En forma circular. La parte de los cachetes. Que se puede. Aunque no sea. Un moteador. Con que esté bien descargado. Se puede darle color con esta. Le damos forma circular. Y le va dando color. ¿Ven? Le va coloreando. Vamos a descargar de nuevo. Y vamos del otro lado. Lo hago de un lado. Lo hago del otro. Y. Ahora. Con la toallita húmeda. En parejo. Todo ese color. En la parte superior. Hicimos nada más que sombra. En esta parte. Para división de. Mofletes. A esta altura. Vamos a empezar. De arriba de los ojos. Costado. Como. Dejamos el lugar para sus ojitos. Y le damos. Al costado. A la frente. Y al otro costado. Yo le doy. Así parejito. Que está descargado. Y le da un poco de color. Y dejo solamente. Ven. Que tengo sombra. En esta parte. Y dejé para mis ojos. Y acá. El ojo es este. Yo lo voy a poner en el molde. Después. ¿Cuántos compartidos vamos? Que alguien que me tire. Elizabeth Pacheco. Jenny. Ya llegué. Dice. Mónica Ávalos. ¡Uh! Se te está haciendo de noche. Mónica Ávalos. Ruth Ríos. ¡Ay! ¡Qué lindo! María Núquer. Ingrita Lara Prado. Sigan con los comentarios. Que todo sirve. Este es el ojo. Este es el ojo. El ojito va a ir. Ahí lo vamos a colocar. Y yo les digo. Que siempre como. Si quieren saber cómo se pinta ojos. En mi página. Yo doy un paso a paso. En uno de los trabajos. En varios. Marca todo el borde. Esto se corta. En parte 1. Pieza 2. Pieza 3. Ya lo enseñé. A las chicas de la azulina. O sea. Como que divido. Primero hago el ojo. Lo corto. Acá. Lo paso con lápiz. Lo voy a mostrar. Marco con lápiz. No quiero que se me termine el tiempo. Marco con el lápiz acá. ¿Dónde estaba mi lápiz? Acá está. Marco con el lápiz. Mi ojo. Les voy a mostrar uno. Bueno. Yo hago la marca del ojo. ¿Qué hago después? Retiro. Corto. Retiro la parte blanca. Y sobre lo que marque. Marco 1 y 2. Cuando marco 1. Pinto lo blanco. Base blanca. Y marco. Después de pintar base blanca. Seco. Seco. Y pongo la parte 1 y 2. Ya retire lo blanco. Porque ya está pintado. Entonces cuando pongo la parte 1 y 2. Pinto lo que es color. O sea. Lo que es iris. Lo pinto todo. azul, celeste, verde, todo. Desde acá hasta acá arriba. Cuando termino de pintar. Seco con secador. Corto parte 1. Entonces pongo mi parte 1 sobre el ojo. Marco mi parte 1. Y pinto recién en negro. ¿Entendido hasta ahí todo eso? Bueno. Si no lo he entendido. Yo lo hago en un. En los. En trabajos que tengo en la página. Tengo como pintar ojitos. Yo acá lo tengo adelantado. Acá está. Para no. Porque esto es con secador. Hay que esperar. Hay que demorarse. Entonces. ¿Qué me falta? Colocar nariz. Hacer pestañas. Luces. Y ya les explico. Lo que es la ropa. Que nos queda media hora. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos Ingrid? Mil compartidos. ¡Uy! ¡Qué bueno! Una fuercita más. Si quieren todo. Y si no. Si logramos en 15 minutos. Lo que nos faltan los 500. Regalo el molde. Y si no. Rijo entre los distribuidores de contenido. En 15 minutos. En 15 minutos. Vamos a ver. ¿Qué logramos en 15 minutos? Mis chicos. Mis chicos y chicas. Chiques. Vamos. Todos juntos. Vamos a hacer la luz. A ver. ¿Dónde tiene luz ella? Ella tiene un punto de luz. Y dos chiquitos. La vamos a hacer igual. Entonces. Vamos a cargar. Pintura blanca. Ay. No le puse el labio. Ya le pongo el labio. Ya le pongo el labio. Labio inferior. Ya se lo pongo. Hago los puntitos de luz. Y le ponemos. Mientras seca. Le ponemos. La. Ay. Voló la. La cosita de los puntitos de luz. Le doy. ¿Dónde está? Bueno. No importa. La plantillita de puntitos. Que yo la uso. Es que para puntillismo se usa. Pero no importa. No está. Se fue. Vamos a usar la cola de un pincel. Vamos a usar la cola de un pincel. Un pincelito que sea fino. Un liner. Tengo una colita fina. Y si no. Como les dije. Con escarbadientes. Con la punta de la aguja. Vamos a ir con este. Y vamos a poner. Puntito en medio. Puntito en medio. Ahí arriba. ¿Ven? Puntito de luz. A esa altura. Y ahora tiene. Los otros son más pequeños. Entonces. Limpiamos el cabo del pincel. Y vamos a ir. Con una aguja. O un alfiler. Yo voy a ir con una de las agujas de soft. Tomo. Pintura. Y pongo. Un punto. Dos puntos. Voy del otro lado. Un punto. Dos puntos. De luz. Los vamos a acentuar un poquito más. Ahí. Ahí. Y debajo tiene dos puntitos. A ver si se aprecia ahí. Dos puntitos ahí. Esto es por perder el puntillismo. Pero bueno. Se aprieta. Se presiona. Se presiona un poquito. Y queda marca. Vamos a presionar así. Para que queden marcados los puntos. Un poquito más. Ustedes hacen presión sobre la tela. Y el puntito queda. Acá. 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 Y debajo tiene dos puntitos más. En la parte del color. Uno. Dos. Mucha luz tiene este. Entre medio de los otros. Tiene uno. Y un poquito más del costado. Tiene otro. Y ahí. Tiene la luz marcada. Limpiamos nuestra aguja. Nos queda así. Vamos a enchufar un poquito el secador de pelo. Va a hacer un poquito de ruido nada más. Para secar estos puntitos. Y poder darle. Ya les explico lo del vestido. El sombrero. El molde del sombrero. Es un círculo. La tela que utilicé para el sombrero. Es. Pueden usar polar. Polar piel. O polar común. Polar soft. Yo. O. Yo usé pañolensi. ¿Por qué? Me estoy haciendo amiga del pañolensi. Porque resulta que al. Trabajarlo. Se de bastante bien. Y se amolda a todas las cabezas. Ahora vamos a pegar lo que es la nariz. Y la boca. Rapidito. Con unas puntaditas. Aunque sea. Remato atrás. Y voy a ir a buscar. A pegar mi nariz. Mientras tanto. Les cuento el vestido. El vestido. El molde. Lo van a recibir. Que es la base. Lo de abajo. Del vestido. Y tiene. Tres volados. O sea. Los volados son. De. Ocho centímetros. Si quieren ir anotando. Ocho centímetros. De ancho. Por. Acá está. Por un metro. Por un metro. De largo. ¿Qué hice? Tomé medio. Medio centímetro. Hacia arriba. Pastillé todo. Y en el otro lado. Le di medio centímetro. En zig zag. Entonces. El. Fui preparando. Cada tirita. Y frunciendo. Cada tirita. Dejé. Uní. Los dos. Lado A. O sea. El derecho. Del vestido. Con el revés. Y dejé abierto. A un costado. Ya les voy a explicar. Ahí estoy colocando la nariz. ¿Ven? Tiro hacia atrás. Ahora yo no tengo mucho tiempo. Pero si no. Le dan dos o tres veces. La vuelta. Ahí en la nariz. Van. Toman nariz. Y vuelven de nuevo atrás. Yo esta lo voy a hacer una sola vez. Y voy a rematar. Dos o tres veces. Ahí voy. Ahí se me trabó la tijera. Ahí voy. Puse nariz. Vamos a asegurar lengua. Rápido. El labio inferior. Perdón. Voy acá atrás. Pongo ahí. Donde a mí me gusta. La ubico. Lo voy a hacer rápido. Porque si no. No voy a tener tiempo. De explicarles lo del vestido. Y cuarto. ¿Se me paró el reloj a mí? No. Y media. Ah. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. A las menos cuarto. Perdón. Me equivoqué. Yo estoy acostumbrada. Por mi horario. Que son. Termino siempre. Y media. Empiezo y media. Y termino y media. Y menos cuarto. Hacemos la rifa. Y aparte vamos a hacer una dinámica. De buscar. En mi página. Algunas cosas. Para ganarse. Esos moldes. Pero tienen todavía unos minutos. Para llegar al 1500. 1082. Bueno. Entonces va a haber rifa de moldes. Va a haber rifa de moldes. Para todos. Tiene que decir distribuidor de contenido. Así que se ponen. Eso quiere decir que compartió. Que el que compartió. Es el que va a ganar el molde. Porque ese es el que estuvo toda la clase. Y ayudó a la profe a compartir. Entonces. Esa es la dinámica que vamos a usar. Distribuidor de contenido. Se lleva moldes. Ahí ubicó mi. Ven. Ahí la coloqué. Y ahora vamos a hacer. Pestañas. Que yo no uso. Vamos a usar en este caso. El indeleble. La microfibra. ¿Cómo voy a hacer? Voy a ir. Por la orilla. Empiezo desde arriba. Recorro todo el costado. Y cuando llego. Termina lo negro. Ahí. Saco una pestaña. Saco dos. Saco tres. Lo mismo. Voy de acá. Voy recorriendo. Cuando llego. Termina lo negro. Saco uno. Saco dos. Saco tres. Arriba lo mismo. Uno. Voy del otro lado. Para hacerla igual. Uno. Dos. Tres. Dos. Tres. Ven. Ahí. Cejas. Parto. De la mitad. De la pestaña del medio. Ahí. Hago un puntito. La pestaña del medio del otro lado. Hago otro puntito. La S invertida. Típica de mis pestañas. Mi S invertida. Y ahí. Quedan mis cejas. Una me quedo más separada que la otra. Pero bueno. Es como que está frunciendo un poco el ceño. Ahí. Está la parte de la pintura. Y vamos ahora. A. Lo que es vestimenta. Ah. Vamos al armado de la cabeza. Vamos a poner nuestra cabeza. Por el lado de atrás. Ahí en el hueco que nos quedó. Vamos a introducirla. Ahí. Pero antes nos falta el vestido. Así que bueno. El vestido. Yo les explico. Es bastante. No es fácil. El canesú. Que es este. Lo van a tener para cortarlo en una sola pieza. Van a doblarlo. O sea. No tiene costura. Ven que no tiene costura. Es una sola pieza. Después. Cortamos. Doblamos así en cuatro. Y hacemos el corte del cuello. Dejamos. Unimos los dos costados. El vestido base está acá abajo. Que es este. Que lo tienen en el molde. Y le fui pegando los volados. ¿Cómo le fui pegando los volados? Pongo. Primero empiezo por el de abajo. ¿Cómo lo coloco? Sobre la puntilla. O sea. Que se vea. Del vestido base. Que está abajo. Dejo ver la puntilla. Arriba de la puntilla. Coloco el primer volado. Frunciendo. A la mitad. Miren. Sobrepongo. Que me quede a la mitad. ¿Para qué? Para que levante. Y el otro. A la mitad. Esto es a gusto de ustedes. Chicas. Como quieren el vestido. Yo les explico. Mi vestido. Está. Toda una obra de arte. El vestido. ¿No? Bueno. Y va sobremontado sobre el base. Miren. Yo les muestro del lado de atrás. Este es el base. El base es blanco. Tengo el revés. Está cortado en pieza doble. ¿Ven? El canesú. Para introducir adentro. Una vez que terminaron de confeccionar todo lo que es el volado. Los volados. Unen la pieza de la pollera con la pieza del canesú. Entonces. Damos la vuelta. Y nos queda armado de esta forma. Yo antes de colocar los brazos. Voy a colocar el vestido. Para que me llame este. Me diga dónde va el brazo. ¿Ven? Yo ahí coloco mi vestido. De mi osa. Si no alcanzo a dar la alcancía. Se las doy en mi página. Porque yo sé que soy lerda. Mis chicas. Cari. Dile que estoy con copas de vino. Están media. Estás encopada. Moni Cabalos. Bueno. Estás celebrando el día de la madre. Pobrecita. Bueno. Un saludo grande. Gracias por la invitación a Dani. Nuevamente. Vamos a acomodar. Vamos a retirar nuestras pinturas. Que ya no las usamos más. Vamos a despejar nuestra mesa de trabajo. Para el armado final. Vamos a despejar acá. Tenía varias opciones de narices armadas. Miren. Con puntito. Verde. Agua. Bueno. Quedó la rosa. Ya está. Vamos con la parte de todo lo que es. Vamos a empujar nuestra pistolita. Pistolita. Se ve bien, chicos. Tienen buena luz. Necesitan que les prenda la luz. Bellísimo. Gracias, Claudita Vargas. Ustedes no saben lo importante que es para nosotros cuando un trabajo a ustedes les gusta. El apoyo que nos dan siempre. Chin, chin. Salud. Dice Karina. Terminando a Mónica Ábalos. Jenny del Salto Olivo. Está precioso ese vestido. Es trabajoso. Pero como les digo siempre, chicas. Un buen trabajo. Unos buenos detalles de terminación. El trabajo se vende solo. Todo entra por los ojos. Todo entra por los ojos. Si le quieren poner una pegatina acá en el frente, yo lo termino con un moño, una cinta de organza y una flor. Pero les digo que se venden solo. Cuando los trabajos son vistosos y ven el trabajo que tiene la manualista, entra por los ojos. Vamos a colocar los brazos buscando el lugar que nos da el vestido. ¿Ven? Ahí. Le quieren poner volado como le puse yo a esta. Le ponen una puntillita de volado que yo les muestro cómo es la puntillita. La tengo acá. Yo en este caso no se la voy a poner para no demorarme. ¿Ven? Solamente hacen este trabajo. Con puntaditas o con un poquito de pistola caliente. Lo vamos a hacer. Total, tengo la pistola caliente. Lo vamos a hacer. Siempre digo no y después termino diciendo sí. Apenitas un puntito de pistola ahí. La que no está viendo nada soy yo. Voy a tener que prenderla aquí. Disculpen ahí. Ustedes vean ahí. Así yo veo un poquito mejor. Coloco ahí en el puntito. No me ande el entufe de la pista. No se calentó nada. Vamos a cambiar de entufe. Ahora sí. Vamos a retirar el secador. Ya no lo utilizamos más. ¿Vieron qué petit eró el centímetro? Muy lindo el centímetro. Ahora sí. Es esta puntilla que va a ir acá al costado. Les muestro. Es esta elástica o la que ustedes quieran. La ponen ahí. Mientras tanto yo voy a ir colocando los brazos. Voy a buscar una aguja. Voy a enhebrar. Dani, ¿qué te pareció el trabajo? A ver. 1100 y pico compartidos. Bueno. Somos 69 personas. 74, 69. Cuando venga la rifa ya va a ser como 100 y algo. Bueno. Vamos a sortear algunos. Primero vamos a sortear 10. ¿Les parece 10? Y al final otro tanto. Bueno. Pero para sortear. Mientras yo pego los brazos. La dinámica es la siguiente. Van a tener que ir a la azulina muñecoso. Total. Yo voy a ir. El pegado de brazos es chica. Igual que hice la pierna. O sea. Acá. Tomo el hombro. Entro. Y mientras yo pego los brazos. Las voy a mandar. Y ustedes van a volver. Y me van a decir. Me van a contestar. Las primeras días que contesten. Y sean distribuidoras de contenido. O sea. Que hayan compartido. Van a ganar los moldes de la osita. No tiene nombre todavía. Así que a la vuelta le vamos a poner nombre. Voy y vengo. Por atrás y por delante de la costura. Ahora les voy a mostrar. A la altura del hombro. Ahí. ¿Ven? Salí acá. Lazada por fuera de la costura. Y me voy al otro lado. Y ahí es donde voy a ubicar mis brazos. Bueno. Se me van a la página. Y me buscan la publicación. Donde están ellos dos. Vuelven. Y me dicen. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La etapa del curso. Que estoy anotando ahora. Para empezar en junio. Que están las inscripciones abiertas. Para ese curso. Donde está el mago y la bruja. Van. Las que ya saben. Van. Van. Se fijan. ¿Cómo se llama? A ver si yo quiero acá. Si las veo. Si quiero estar en los dos lados. Me voy a guiar por el que va. A ver. María Cancino. Ahí está. Alguien me dijo. Anotame, Cari. Por favor. Anotame, Ingrid. Ganadores. Raúl Bueno. Fantasía. Amanda Rubio. Distribuidora de contenido. Fantasía. ¿Quién me anota? Por favor. A ver si puedo yo. Raúl Bueno. Hay alguien que me pueda hacer la segunda. Raúl Bueno. Amanda Rubio. Acá está tan rápido. De acá hay veladera. Vamos. Raúl Bueno. Raúl. Bueno. Amanda Rubio. Van los primeros dos. Los que me están saliendo acá. Raúl Bueno. Amanda Rubio. Viviana de Gannis. Ingrid. Fantasía. Ingrid Lara Parado. Mónica Larcón no me sale como distribuidora de contenido. Elizabeth Pacheco. Distribuidora de contenido. Elizabeth Pacheco. Les dije que tenían que ser distribuidora de contenido. Estabas. No me sale como distribuidora de contenido. No me sale como distribuidora de contenido. No me sale como distribuidora de contenido. Elizabeth Pacheco. Fabiana Cotognini. estoy corriendo de a uno Marisa González fantasía Marisa González muy bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 8 Viviana Llorente 9 Soles Sepúlveda esos son los primeros 10 yo anoto profe me dicen ahí, bueno gracias amor anótame, los primeros 10 vamos a coser, estén atentos porque ya vamos a ir a otros 10 así que atención entro en mi brazo donde yo hice la unión de la costura entro, hago palita agarro alambre se acuerdan que el alambre tiene un circulito entro por dentro de ese circulito tomo el alambre y ahí me voy al otro lado este como tiene alambre no es de una sola vez como hicimos las piernas este vamos a ir y vamos a volver dos o tres veces estamos porque tenemos que sujetar ese alambre y tenemos que darle movimiento al brazo entonces para que nuestro brazo tenga ese movimiento va a ir y lo vamos a mover muchas veces y tiene que estar bien sujeto vamos a ir ahí voy a ir del otro lado yo no les voy a hacer perder tiempo en esto porque quiero explicarles lo del sombrero las orejas y como colocar lo otro entonces yo lo voy a hacer así nomás hasta acá pero ustedes por favor vayan y vengan tres o cuatro veces escondan el remate le ponen la puntilla si quieren pero ven como yo les dije que no hace falta la puntilla porque este vestido a ver vamos a bajar un poquito ahí vamos a bajar la luz a ver a lo mejor sin luz ven mejor ahí la puntilla que hace la tela digo del vestido ahí agarré sin querer una puntadita ahí una de las puntaditas ven que les dije que el vestido le tapa la unión de los brazos porque el alambre porque yo le doy la forma que quiero al brazo la quiero poner mirando hacia arriba me pongo el bracito mirando hacia arriba vamos a colocar ahora lo que es la cabeza ahora si viene su cabeza levanto ahí y que quería hacer con esto con la pistola el cuello nos queda feo yo no tengo forma lo quieren hacer con puntadas y coserlo yo lo que hice es alrededor del cuello del vestido le puse silicona caliente y le coloqué una puntilla de estas de pomponcitos lo voy a hacer hacia mí y ya se los muestro para que me quede bien ya va Fabianita Salvatierra ya termino ya termino Fabi gracias a Dani a Fofucholandia por la invitación gracias a las azulinitas por la compañía miren como corté el hilo se me ensalmó el brazo ya lo vamos a poner de nuevo y ahí pongo voy a enhebrar la aguja enhebro la aguja para la cabeza y para pegar esos brazos que ya me salió uno porque corté había tomado el vestido sin querer y si seguimos compartiendo acuérdense que tiene que ser distribuidor de contenido si no dice distribuidor de contenido no le puedo dar el molde así que vamos a seguir compartiendo para que salga distribuidor de contenido y rifamos 10 moldes más ¿quieren 10 moldes más? bueno van a ir a mi página y me van a decir vamos a rifar 5 más porque estamos 10 más vamos a rifar 10 más y vemos después si ponemos más o terminamos en esos 10 van a ir a la página de la sublina munico soft y se van a fijar en la foto de portada y me dicen de la foto de portada que es con respecto al curso este que voy a dar que es el curso avanzado que animal está en la publicidad del curso está como foto ni bien abre la página es la primera foto que aparece es la foto de portada o de perfil en una está la Tinkerbell que es mi logo pero en el otro está lo del curso hay un animalito hay un animalito fantasía ya pasó vamos ahora empieza ya quiere decir que este va más rápido que el otro bueno ahí están juntos a ver quién me pone bien profe bien profe siempre me pone bueno vamos vayan a la página me anota me dijeron que me anota Fabiana me va a anotar o Sole me va a anotar alguna de las chicas me va a anotar los próximos porque yo ya no puedo con todo y quiero terminar vamos ya casi ya casi qué ya casi llegamos ya casi terminamos ¿quién dice ahí? ¡ay, ay, ay! ahí apareció la primera ahí apareció la primera ahí apareció la primera distribuidor de contenidos anotame Ana Morales Díaz Ana Morales Díaz Vero Negrete distribuidor de contenido distribuidor de contenido un colibrí azul no, mi amor un colibrí azul la azulina muñeco soft es mi página la azulina muñeco soft Fabiana ya ganaste un colibrí no 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 vayan a la azulina la azulina muñeco soft hay un animalito tienen que poner de la portada del curso yo no uso colibrí por eso me llamó la atención a ver si siguen vamos que tienen tiempo no, no es un colibrí no hay yo no usé colibrí Viviana ya no oré no ganaste Vivi ya sí, ya ganaste Vivi no, no hay un colibrí no sé de dónde hay un colibrí de mi página la azulina muñeco soft mi página no la página Fofucholandia porque la verdad que no no puedo hablar de Fofucholandia porque no sé qué animalito tiene la profe Dani pero yo estoy hablando de mi página hay un animalito a ver acá Ab Elita Kelmer me sale que no sos distribuidora de contenido colibrí azul no, no, no es un colibrí azul no, no es una máquina de cosas uy, qué mal que estamos la azulina muñeco soft en la foto ni bien abrís Giovanna Zurita anotame ahí Giovanna Zurita le acertó y es distribuidor de contenido Giovanna Zurita ganaste a ver acá se pasó se pasó pero se pasó otro no es un colibrí no, no, no Jetsi Jetsi Reyes Heredia la profe Jetsi se ganó no voy a decir Sandra Arbeláez Ocampo me están anotando me anota Solcita por favor Sandra Arbeláez Ocampo Giovanna Zurita no es no es un mira Lucero Cobata Lucero Cobata Mónica Ábalos cuántos vamos hasta ahí voy a anotar esos dos por las dudas que me están saliendo ahí bueno cuántos vamos hasta ahí no no es una mariquita gracias profe nunca había ganado nada no gracias a ustedes chicas gracias a ustedes hasta ahí vamos no sé creo que ya vamos diez más y ya si terminamos acá otra 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 tandita de regalo sigan compartiendo así salen como distribuidores de contenido hay dos chicas que perdieron porque no son distribuidores de contenido tienen que compartir ahí tengo lo que es mi brazo ahora voy a colocar mi cabeza y ya le explico lo del sombrero así ya es rapidísimo la voy a tomar rápido mi cabeza porque ya tengo que entregarle a la profe Fabi que viene representando a la argentina con un hermoso perchero infantil en pintura decorativa y después no se pueden perder la profe Fabi está de las cuatro de las seis a las ocho y después viene la profe caribán para dar el cierre con esas muñecas divinas que es un velador que es un sueño mi profecaria hermosa caribán tiene una un trabajo espectacular si quieren contactarse conmigo van a la página la sobrina muñeco soft ahí hay un whatsapp yo tengo whatsapp se contactan conmigo por el curso tengo aulas virtuales también están publicadas el aula de los bebés de los conejos y el aula del pesebre el nacimiento de once figuras también pueden ir y acá tenemos la cabecita de ya de mi osa colocada y vamos con el sombrero les explico lo que es el sombrero mi sombrero ¿dónde está mi sombrero? sombrero acá está ¿qué hice con el sombrero? ustedes van a tener acá van a tener el molde de estos gajos son cinco gajos voy uniendo los gajos hasta que formo esta copa gajo con gajo con gajo uno al último ya puedo unir todos los gajos todos juntos y forman esta copa ¿qué hice yo después? ¿por qué dejé una aguja acá? porque les quería mostrar cómo yo estoy cosiendo o sea yo el gajo lo sujeté con alfileres hice un corte adentro le hice un corte al centro doblé en cuatro el ala del vestido son dos piezas la damos vuelta la dobló en cuatro y hago un pequeño corte le coloco encima la copa del sombrero que es esta y como es como yo les decía recién que es esta tela pañolense nos da la opción de que las puntadas se esconden rapidísimo entonces yo voy haciendo esto uniendo con punto atrás tomo ala de sombrero tomo la copa del sombrero y voy dando mis pequeñas puntadas así voy cosiendo y uniendo ahí y termino remato me voy adentro corto ahí y tengo voy a sacar la otra alfiler con la que estaba sujetando puse este alfiler para marcar el centro yo coloco ahí la voy a hacer hacia mí ya se los muestro le coloco su sombrero le ponemos nombre a nuestra osita se animan a darle un nombre a nuestra osita mielera mira ahí le coloco coloco lo que es una tira de tul alrededor tapando ahí le coloco una tira de tul ustedes la sujetan con algunas puntaditas puntaditas acá puntaditas acá cuatro puntaditas ahora la voy a colocar así en la parte trasera le ponen un poquito de relleno y pegan acá atrás a la altura del cuello ahí con una puntadita con una pistola caliente o puntaditas agarran alambre y la parte del velo que yo les contaba que tiene un velo ella es de ya lo voy a pegar voy a calentar la pistola y lo voy a ir así yo tengo un poquito de tierra el velo tiene de centímetros que esto no está en el molde pero calculen ustedes que es del sombrero ahí de acá acá va el velo si le quieren poner el velo para la mía y en mi página la azulina munico soft el miércoles que viene que yo voy a las dos y media de la tarde de Argentina les voy a enseñar el ahí lo sujetan también con unas puntaditas y después lo recogen las terminaciones las orejitas las ubicamos sobre el sombrero ven ahí con puntada pasante de un lado al otro a esta altura de un lado al otro colocamos las orejitas yo las voy a colocar ahora con el filer porque no llego a tiempo me van a echar siempre soy tan lenta nunca llego así que yo creo que si me dieran tres horas tampoco llego tendría que darlo en varios pasos acá la otra oreja la ubican sobre el sombrero tengo la alfiler larga es chiquita bueno ahí ahí están sus orejitas irían de esta forma y nos estaría faltando ¿qué nos falta? unos moños el moño grande que está acá yo lo tengo ahí la flor la cinta aquí en el en el en su vestidito y esta y los puntitos de luz en las pequitas acá en la cara vamos a dejar esta y les voy a mostrarla terminada porque ya les expliqué cómo terminarla pero no hago tiempo porque ya viene la profe así que bueno mirenla bien acá vamos a levantar la cámara allá están los muchachos del aula bueno un gusto acá estamos con ella que no le pusimos nombre a ver que si hay nombres a ver si hay nombres a ver alguno que me tire un nombre Amanda me dice una a ver los nombres si me tiran algún nombre bueno después le hacemos publicamos en la página y elegimos un nombre porque ya tengo que entregar acá está vamos a aprender a hacer el panal en mi página que es una alcancía como les dije las abejitas ven los puntitos que les digo de luz de las pequitas fíjense ahí tiene sus pequitas pueden hacerle una captura para que vean el ojito y las pequitas ahí le hacen una captura de pantalla se las dejo para que le hagan muchas gracias Dani muchas gracias al equipo de Fosucholandia muchas gracias a mis compañeros Tincho Cariván y la profe Fabi Salvatierra que viene ahora un beso grande gracias por haberme acompañado y me escriben por la página por el whatsapp para los moldes un beso y gracias Gracias.